¡Bienvenidos a la final de Latinoamérica! ¡Moddy! 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 ¡Chin-Chin! ¡Para acá de Jake! ¡Pica! ¡Pron Latinoamericano! ¡Seya! ¡Seya! ¡El más corto! ¡No te la creo! ¡Seya! ¡El más inteligente de todos! ¡Chin-Chin! ¡El amor de Isurus! ¡Tencer campeonato para el Tiburón! ¡El primero de Liga Movistar Latinoamérica! ¡Aquí hay sueños! ¡Aquí hay metas! ¡Aquí hay campeón de NRA 2022! Mi sueño se ha recordado como el primer equipo de la TAM que llevo a grupos en Worlds. Se adelanta Lajos, buscando iniciación. ¡Alabora Sandy! Termina cayendo Sandy Bong. ¡Entra completamente la banca! ¡Esto es una masacre! Creo que todos estamos con la garra de no querer perder. Nadie quiere soltar la copa y más que nunca vamos a trabajar para ganar. ¡Cuidado a Odi, queda crítico! ¡Sandy tiene todo el daño y hasta Sota! ¡Llegó directo a Backlane! ¡Impresionante lo que juega Seronecton! El tener la oportunidad más que nada de básicamente poder ganar otra vez. Finalmente hacerlo como a mí es lo que más me emociona. ¡Enteleza! ¡Enteleza! ¡Qué definitiva debajo de la torreta! ¡Asegura dos bajas! Quiero seguir mostrando que soy uno de los mejores o un referente para el Lio. No me importa quién tenga enfrente. ¡Y atención con esto! Porque si Movistar R7 se aviva, empiezan los TPs. ¡Ahí no lo ha hecho solo! ¡Se lo robó! ¡Se lo queda! ¡No se puede creer! ¡Imperi que lo que te van a regalar! ¡Odi! ¡Es un ladrón! ¡Métalo preso! ¡Se queda con el Baron Nashor!